Ahora entendemos el por qué Ricardo Salinas Pliego y TV Azteca están tan encanijados con el presidente López Obrador y la iniciativa de las Afores y es que amigas y amigos, estos mañosos se querían quedar con el dinero de las y los mexicanos y hoy el presidente López Obrador está terminando con este negocio tan lucrativo que así como él los banqueros querían generar el perjuicio de las y los mexicanos Arrancamos amigas y amigos con la información y es que ahora entendemos el por qué Ricardo Salinas Pliego está utilizando a TV Azteca para mentir sobre la reforma a las pensiones de las y los mexicanos y es que hay un conflicto de interés porque Ricardo Salinas Pliego tiene a Afore Azteca y le debe dinero al Instituto Mexicano del Seguro Social y además amigas y amigos pues estos banqueros mañosos se quieren quedar con el dinero del pueblo de México de los trabajadores que toda su vida han hecho lo han hecho lo posible para mejorar a nuestro país y aportan también a sus familias y es que hoy el presidente López Obrador así como soy Robledo revelaron esta información que obviamente amigas y amigos pues nos muestra quién es realmente este señor mañoso que solamente insulta denosta en las redes sociales el presidente expuso el conflicto de interés por parte de TV Azteca respecto al uso de las cuentas inactivas de las Afores de acuerdo con la información presentada Grupo Salinas tiene una Afore que por ley tiene que transferir al IMSS mil ochocientos cuarenta y siete millones de cuentas individuales inactivas y solo ha regresado diecinueve millones es decir el uno por ciento de los recursos esto desde el dos mil veinte porque estos señores de los bancos mañosos pues se quieren quedar el dinero de los mexicanos es algo similar a lo que sucedía anteriormente cuando había una cuenta inactiva los bancos podían estar moviendo el dinero poder poder estar jineteando el recurso mientras los mexicanos no lo reclamaban eso cambia ya en el sexenio del presidente López Obrador y ahora está pasando algo similar con las pensiones como es posible que sean los banqueros y estos empresarios los que estén recibiendo este dinero que es de los trabajadores del pueblo eso es una mentada de Mauser y que mejor que ese recurso de las cuentas inactivas pues sean utilizadas por parte del gobierno de México para seguir fortaleciendo el sistema de pensiones pero escuchemos que fue lo que dijo soy Robledo quien acabó con Ricardo Salinas Pliego y con su achichincle Javier Alatorre veámoslo porque después de esto el presidente pues ya lanza toda la carne al asador y echa de cabeza a Ricardo Salinas Pliego veamos el video personas que se han señalado que ganaban diez mil que se estaban pensionando con seis mil y que el fondo de pensiones para el bienestar les va a dar esos cuatro mil que le hacían falta para que entonces se vaya con los diez mil millones los diez mil pesos para esto tendría que es que se forma el fondo de pensiones para el bienestar la siguiente este caso es muy particular las cuentas no reclamadas devueltas son siete mil de las que han devuelto por 19 millones de pesos en el caso de Azteca pero son mil 847 millones de pesos hay una declaración muy interesante justo del director del banco City Banamex ayer en la convención bancaria que señala hay un tema importante es el hecho de que se transfieran los fondos y no se pierda el derecho a la pensión este tipo de recursos en cuentas inactivas ya se transferían al seguro social no es algo novedoso lo nuevo es que ahora pasarán a manos de un fideicomiso administrado por el Banco de México esa es toda la situación el asunto es que algo que ya estaba ocurriendo pero estaba ocurriendo de manera insuficiente ahora va a pasar al Banco de México para que se pueda fondear el complemento de la pensión con el fondo de pensiones para el bienestar la siguiente por favor este tema también esto que mencionábamos la metodología no estaba permitiendo que las AFORES y las AFORES tampoco estaban regresando la totalidad de los recursos y los recursos para financiar incluso la AFORES ha señalado que no contempla ninguna expropiación de recursos la siguiente pues ahí está amigas y amigos lo que dijo soy Robledo y como les platico el presidente López Obrador después decidió pues echar de cabeza a Ricardo Zainas Pliego y ahora sí pues que se encabrone este mañoso que de por sí ya estaba enchilado con el gobierno de México y hoy que una vez más lo dejan exhibido y en ridículo pues eh pegó el grito en el cielo y como era de esperarse sus respuestas se realizó a través de su televisora pero escuchemos que fue lo que dijo el presidente López Obrador para ir al gran porque lo demás es pacha todo este el programa de noticias de este señor San Martín que está en Azteca este a la torre este todo tiene que ver con esto porque Sergio Sarmiento porque al mismo tiempo pues ellos este están tomando partido pertenecen a una corporación vinculada a Azteca a una empresa que era un conglomerado de empresas y de ese conglomerado se desprende la concesión que tienen para la televisora entonces utilizan la televisora y los noticieros y aprovecho para aclarar que tienen todo el derecho a utilizar la concesión y toda la libertad de expresión de manifestación que nunca va a haber censura en nuestro gobierno no ha habido y no habrá censura pero sí creo yo que es legal es legítimo el que podamos ejercer nuestro derecho de réplica entonces ¿qué es lo que los lleva a mentir? a decir que nos vamos a robar las AFORES pues esto que es completamente legal ellos tienen mil 847 millones así es lo que tienen que transferir al Seguro Social ¿mande? ya están obligados están obligados por ley ¿cuál diría la fecha que ellos tendrían que entregar estos recursos? la fecha los términos ya se tendrían que estar desde el restauratorio todo desde el 2020 desde el 2020 que se llevó a cabo la reforma y solo han regresado 19 millones ¿qué porcentaje? como el 1% la reforma es para que parte de estos fondos en tanto los reclaman los trabajadores que siempre van a tener el derecho a reclamarlos porque es dinero de los trabajadores en tanto lo reclaman el Seguro Social que es la institución que custodia estos fondos por ley los va a transferir una parte al fondo de pensiones solidarias del Banco de México Gobierno de México pues ahí está amigas y amigos lo que dijo el presidente López Obrador y como era de esperarse Ricardo Salinas pliego más rápido de lo que canta un gallo pues le quiso contestar al presidente López Obrador utilizando a su achichincle Javier Alatorre y esto fue lo que compartió en sus redes sociales por supuesto no lo voy a poner el video en sí vamos a escuchar el audio porque pues estos señores se pasan de rosca y nos quieren censurar así tal cual veamos el video Una vez más el presidente Andrés Manuel López Obrador montó en cólera ahora porque no le gustó que Fuerza Informativa Azteca alertara que el gobierno se quiere agandallar 40 mil millones de pesos de las afores inactivas Son muy mentirosos los del bloque conservador y no van a dejar de estar diciendo que nos vamos a robar las afores como dicen los de Azteca Antes de explicar lo que él considera el trasfondo de este asunto el presidente se parapetó la libertad de expresión Todo el programa de noticias de este señor San Martín que está en Azteca a la torre todo tiene que ver con eso porque Sergio Sarmiento porque al mismo tiempo pues ellos están tomando partido utilizan la televisora y los noticieros y aprovecho para aclarar que tienen todo el derecho a utilizar la concesión y toda la libertad de expresión de manifestación que nunca va a haber censura en nuestro gobierno Ya después habló de lo que según él está detrás de todo esto entonces ¿qué es lo que los lleva a mentir? a decir que nos vamos a robar las Afores pues esto que es completamente legal ellos tienen mil ochocientos cuarenta y siete millones así es lo que tienen que transferir al Seguro Social mande están obligados por ley la fecha los términos todo desde el 2020 que se llevó a cabo la reforma y solo han regresado 19 millones pero una vez más lo único que demostró el presidente es que es un presidente mal informado Grupo Salinas del cual Afore Azteca forma parte precisó que se ha transferido la totalidad de los recursos solicitados por el IMSS y este monto asciende a 19.7 millones de pesos además pues ahí está amigas y amigos lo que pues Ricardo Salinas Piego trató de contestar pero al final quedó en ridículo porque hoy los mexicanos estamos más informados que nunca y sabemos de qué lado más calaiguana día negro para Ricardo Salinas Pliego y hoy nos damos cuenta que al final es un mañoso más que solamente se ha enriquecido a costa del pueblo yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima